buenas tardes aquí estamos o aquí estoy otra vez domingo 19 de mayo son la una y media más o menos creo si alguien cuando alguien aparezca y me puede decir la hora se lo voy a agradecer estoy en el stand de autofield ustedes me han visto trabajar me han visto nombrar este hilo ellos se especializan en hilos de algodón la central la central de esta compañía está en italia es un hilo hecho italiano hecho en italia y bueno quiero enseñarles ellos siempre en sus están son bien sobrios muy elegantes siempre tienen flores frescas y como ven aquí bueno la presentación el adorno la decoración de los productos que ellos ofrecen y bueno quiero ir a donde tienen la muestra recuerden que estoy en el mercado internacional de quilting en kansas city missouri y bueno el mercado no es abierto al público sino es solamente para tiendas para dueños que tienen o negocios o empresarios que tengan que ver con por supuesto con el ramo bien sea de telas de hilo no necesariamente tiene que ser patchwork y quilting también hay mucho de costura he visto también este para tejidos en fin bueno me quiero acercar donde están todas las clases de algodón de hilo de algodón que ellos producen y vamos a empezar por el de 50 yo les explicado en varias oportunidades que los hilos dependiendo del grueso del hilo le colocan un número y es posible que haya una razón más más extensa y más lógica de lo que yo les estoy diciendo pero pero mientras el número en el hilo es más alto significa que el hilo es más delgado a diferencia con las agujas mientras el número es más bajo la aguja es más finita el hilo mientras el número como está jorley no aviso youtube verdad jorley me puedes dar la hora jorley para entonces asegurarme que hora será porque ahorita tenemos una hora menos que en venezuela bueno no importa después entonces ustedes lo verán bueno el internet ya volvió otra vez a a congestionarse hay un poquito más de gente el show el mar el mercado termina dentro de hora y media termina hoy a las tres son las 1 y 16 ok bueno les estaba explicando que que ay disculpen que la marca de out of field que ustedes me han visto trabajar muchísimas veces por supuesto viene y tienen muchos colores casi en todas las presentaciones que tienen pero la característica de el hilo es que este que tengo en mi mano es número 50 o de peso 50 que significa eso que el número 50 es un poquito más grueso que el número de 80 quiero decir mientras el número es más alto el hilo es más delgado y en la marca de out of field los de 50 que básicamente son los que casi siempre ustedes me han visto usar para hacer mi patchwork y para colchar o sea sirve para las dos cosas su presentación es anaranjada ok todos los carretes de esta marca que ustedes vean que el carrete es anaranjado es de 50 luego luego está el de 40 que es este verde el carrete es verde y puedo apreciar no sé si ustedes podrán apreciarlo el hilo es un poquito más grueso que el de 50 viene su presentación verde y hablan que es 100% de algodón y sirve para acolchar y para bordar ellos no lo aconsejan para hacer para unir las piezas en el patchwork yo tampoco porque mientras más grueso es el hilo menos proligio son los bloques porque mientras más grueso es el hilo te agarra espacio en la tela y parece mentira un detalle tan chiquitico como puede afectar nuestros trabajos al final luego está el color gris que el gris es el 28 ok este gris es el 28 y ellos recomiendan fíjense aquí está 28 y ellos recomiendan para coser a mano y acolchar si uno quiere que el hilo se note bastante y sobresalga y sobresalte en el acolchado entonces este recomiendan este y yo les digo que es cuestión también de gusto todo depende de lo que uno vaya a hacer de repente si estás haciendo un trabajo con puro fondo y haces un diseño con hilo jugar con hilo o pintar con hilo que también se está escuchando mucho ahorita en nuestro arte entonces debes usar un hilo más grueso para que se note más y el carrete que viene rojo es 12 ok ese es 12 y como ustedes ven aquí se puede se ve lo grueso lo que es más grueso y aquí debajo al final tienen lo que yo llamo madeja o hilo para por ejemplo para hacer punto de cruz aquí le dicen a ese hilo le dicen flush flush yo le digo madeja yo sé que quizás no sea madeja como le dicen al hilo con el que hacemos punto de cruz y bueno los colores son limitados tampoco es que tienen mucho ellos también tienen en los hilos 50 hacen o fabrican los los conos que a la larga es más económico son más económicos comprar los conos y fíjense aquí están los colores y este que está aquí este que está aquí que es marrón es 80 aquí lo ven 80 y dicen para máquina y a mano para aplicación ok ellos lo recomiendan para aplicación este no se recomienda para unir nuestras piezas porque es algodón natural y es posible que se deje o sea se abran huequitos o se pueda romper cuando unamos nuestras piezas entonces no se recomienda para patchwork se recomienda más que todo para aplicaciones si uno no quiere que el hilo se se note y de verdad es como un cabello es bien delgado bien bien delgado y bueno aquí tienen también los conos especiales y estos son de 40 traen 3280 yardas como ven ahí 100% de algodón y estos los fabrican especialmente para las máquinas de brazo largo para colchar y son estos son un poquito más gruesos que los de 50 acuérdense este es 40 aquí pueden ver vamos a ver si puedo agarrar el ahí ven lo grueso del hilo y todo todos los todos los hilos que produce agrofil es son algodón y no sé si notaron pero hace ratito estaba la dueña hablando italiano me he conseguido con dos o tres personas italianas me hubiera gustado hablar italiano con ellos pero bueno bueno y por supuesto acuérdense que aquí todo es negocio aquí es empresario tienda y la idea es que la gente compre y las las industrias vendan y fíjense lo elegante y lo formal en cierta manera de lo que es este stand voy a aprovechar de una vez porque como ya no queda mucho tiempo de el mercado de enseñarles nuevamente el pasillo aquí en todo el frente está clover que estuve con ellos esta mañana y tengo buenas noticias porque con las compañías que hablé todos se muestran emocionados entusiasmados de poder llegar a ustedes y lo más impresionante que no importa donde nosotros vivamos youtube nos ha unido youtube nos conecta y bueno cómo estás Leila cómo te va y estas son flores de verdad a ellos les gusta siempre poner flores de verdad cómo estás aquí estoy en el mercado Leila bueno creo que este será la última transmisión por el por el mercado de primavera el próximo mercado será en Houston el tradicional este año es a finales de octubre y después del mercado es el show o la exposición si hay cosas Leila espectaculares y lo bueno lo bonito del mercado es que uno puede ver mucha gente que hace videos igual que yo que son maestras igual que yo por supuesto tienen tienen su fama ya porque tienen años haciéndolo conocen bien el mercado y es diferente es especial están todas las compañías de tela todas inclusive compañías nuevas que están empezando incursionando en este en este campo y es interesante porque todos están abiertos a a nuestro mercado en español inclusive aquí dentro de los Estados Unidos así que bueno mi intención fue tratar de mostrarles donde yo estaba regreso a mi casa el próximo jueves con el favor de Dios y bueno volver otra vez a la rutina al orden te llevo muchas ideas hay muchas buenas oportunidades y ustedes saben que todas esas cosas son bendición para el secretario para mí pero a la vez también para ustedes así que bueno muchísimas gracias a los que han estado pendientes sus mensajes de apoyo de ánimo y bueno seguimos seguimos en contacto cualquier cosa si alguien tiene alguna pregunta me lo deja en los comentarios muchas gracias por estar pendiente de mí y bueno yo les aviso también cuando regrese a la casa ay no mañana ay se me estaba olvidando bueno primero que nada si alguien me está viendo por primera vez por favor no olvide suscribirse y darle también a la campanita cada vez que entrego una de mis tarjetas le digo a la gente ok todo muy bien pero usted tiene que visitar mi canal tiene que darle a suscribirse y usted tiene que estar pendiente y lo otro es que mañana a las ocho y media de la mañana hora centro va la premiere de mi tutorial de esta semana ok entonces bueno mañana nos vemos mañana no nos vemos o sea no que nos vemos este podemos hablar a través del chat ok dios los bendiga y bueno seguimos hablando y seguimos en contacto un millón de gracias esta esta gente que está aquí al lado es Andover Andover Alison Glass pertenece a Andover Edita Citar necesita perdón este pertenece pues otra baja es diseñadora de de esta gente Andover otra compañía de tela y fíjense como tienen los muestrarios déjame vamos a chismosear un poquito les parece que ustedes quieren y aquí lo dejan a uno tocar lo dejan a uno ver lo que pasa es que tengo una maletica déjame enseñarle ahí meto cualquier cosa que me den si me dan catálogo si me dan una muestra aquí lo cargo miren aquí cargo mi este este es mi ayudante en este viaje porque el secretario se quedó en la casa ves yo puedo hacer así yo puedo tocarlo yo puedo enseñársela esta se llama fíjense esta colección es de Edita Edita Citar y su compañía si Noemi este lo que pasa es que el internet aquí está extremadamente lento y ya esta mañana cuando llegue no había mucha gente pero a medida que va llegando gente y se va conectando bueno se va congestionando la cosa pero después sale el video así que bueno no podemos hacer no podemos hacer más lo que le estaba diciendo ve Edita Citar de Laundry Basket Quilt así se llama su compañía y estas son sus colecciones estas son sus diferentes colecciones voy a enseñarles el stand de ella y esto en la compañía o sea Andover es como decir moda maybe studio Riley Blake o sea el fabricante y por ejemplo Alison Grass que mucha gente ella es muy más moderna su estilo es más moderno ella diseña para esta compañía aquí están las de brazos largos aquí están las de brazos largos que eso es otro mundo aquí está este es René Naremann algo así este es uno de los dueños creo que es quinta cuarta generación y este es el stand de Edita Citar y esto ella es muy clásica ahí está su hija te puedes decir hola y tengo un oh ok puedes decirlo otra vez si bienvenida bienvenida a nuestro booth o bienvenidos y vivo ahora si en youtube si porque tengo mi canal de youtube oh my gosh si déme ya va un momentico que estoy haciendo negocio yes yes and I follow you mom oh my goodness yes long long time so yeah yes check it out y ok I'm gonna finish to explain ya y este es ella es muy este es mucho su estilo le encantan las telas floreadas ellos también en su compañía venden ya las aplicaciones listas así como en esos paquetitos que ustedes ven ahí y ella diseña sus telas andover se las produce ella también tiene su línea de hilo si ella es o sea imagínense este trabajo que está aquí eso lo hizo ella pedacitos mínimos claro esta estrella se hace con con tiras verdad ustedes unen tiras este pero díganme si no eso es ella trabaja ella de verdad es una de las diseñadoras y por supuesto ellos venden los patrones por ejemplo de este de este edredo que está aquí fíjense el patrón esta ya ve tiene ella también es conocida por las casas la cesta ella tiene su estilo muy personal muy propio cómo estás Leticia vean el acolchado de este increíble increíble yo no estoy segura si ella acolcha o manda acolchar sus trabajos pero fíjense todos los patrones y ellos tienen su página web si alguien me está viendo y está interesado en comprar quizás algún patrón de ellos su su colecciones de tela este ellos tienen su página web y la pueden buscar así tal cual como está ahí laundrybasketquill.com y ellos viven en California esto es muy esto es muy clásico de ella los crema los azules miren estas telas esta se llama Braveheart corazón valiente se acuerdan la película se acuerdan la película exactamente las telas son hermosas pero los acolchados son una pasada de lino es que como que se complementan Noemi de verdad el acolchado a veces hay personas que no le hacen mucho caso al acolchado fíjense por ejemplo este este tope es sencillo cuadros pequeños los pusieron en punta alrededor hacen como una corona verdad pero quién sabe cuántos para ver uno dos tres son nueve círculos y tiene dos cuatro seis ocho ocho estrellas fíjense fíjense la estrella esa estrella ya yo se las enseñe a ustedes hacer eso sí las piezas son riquiticas y los bloques son sencillos pero díganme el acolchado ¿me entiendes? ves como el acolchado puede resaltar o sea espectacularmente cualquier bloque que nosotros hagamos y si se fijan bien este acolchado lo pasan por encima inclusive del bloque que a veces uno está ay pero no quiero que me toque el bloque o quiero acolchar el bloque diferente no esto está aquí acolchado completo eso sí esto seguro fue acolchado con máquina este con programa ok las máquinas se pueden programar y ellas pueden acolchar solas pero esta tela que yo tengo aquí en mis manos que no la quiero soltar estos son los muestrarios fíjense igual como las decoraciones las tiendas estas que de decoración que venden a veces a veces venden los estos estas muestras estos ejemplos esto está hermosísimo está desde la rosada clara a la mediana hasta la oscura ah bella esta tela a mí me gusta mucho sus telas me gusta su estilo pero en fin hay tantos a veces es como como demasiado pero bueno thank you so much ok what is your name Anna Anna ok 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 you can say bye bye ok sí ya te lo voy a enseñar your lane fíjense estas son las de las de brazo largo verdad ok tú ves esta que está aquí esta que está aquí esta uno la mueve que se yo y tú la mueves claro tú la tú le pones aquí la puntada la velocidad que tú quieres si quieres regulador o no quieres regulador en esta pantalla tú puedes hacer esto ok pero por ejemplo esta misma o parecida a la máquina esta tiene la computadora aquí está viendo cómo le adaptan la computadora entonces tú en el programa como está este aquí ves tú le das toda la información a la computadora dónde va a comenzar dónde va a terminar cuál es el diseño que tú quieres que venden ya los diseños ya hechos tú puedes hacer tus propios diseños y después los guardas en la máquina o sea en la computadora y una vez que tú le das toda esa información qué sé yo que cuadras todo pim pam todo lo que sea el pre para comenzar llega un momento que tú vas a poner la máquina exactamente en un punto específico y lo único que tienes que hacer es meter la aguja sacar la bobina hacia arriba le das tres o cuatro puntadas para que haga el nudo y después tú le das a play o comenzar o prender y la máquina te hace cualquier sea el acolchado que tú hayas decidido sí y casi todas las máquinas de brazo largo que se consiguen hoy en el mercado tú puedes y esta es una de las más conocidas Andy Queen quilter esta es la que promociona la señora de de Brasil ella es representante de ellos en Brasil déjame dar la vuelta esta que está aquí es más pequeña esta es porque hay unas que como la de brazo largo parada o sea tú la trabajas parada esta que está aquí es sentada es brazo largo pero es sentada o sea tú la trabajas sentada pero estas máquinas sirven solamente para acolchar ok y está esta que es más pequeña también es brazo largo pero más pequeña como ven el marco y la base es un poquito más pequeña y de este lado tienen amara porque le ponen nombres igual que los carros igual como todo y aquí igual que del otro lado tenemos la que es posible acolche con regulador con regulador significa que tú la mueves cuando tú la mueves ella comienza a acolchar sola o sea como una máquina de coser o la puedes poner libre que tú eres la que tú eres la que decide la velocidad y el tamaño de la puntada y todo eso y por supuesto también le pueden adaptar la computadora que esta está aquí congelada ya la toqué lo bueno es miren cuando es el show tú no puedes tocar tú no puedes sacar fotos tú no puedes tú no puedes tú no puedes en el mercado tú puedes hacer lo que tú quieras porque ellos lo que quieren es vender entonces ellos te permiten hacer lo que tú quieras mira ves que es de este de touch uno ahí acomoda todo con el dedo algún día mi mundo en tela a lo mejor podrá tener una ahorita no tengo el espacio en mi casa pero quién sabe algún día dios verá dios sabrá y por supuesto mire aquí están aquí hay reglas de la misma marca de la máquina reglas especiales para acolchar con este tipo de máquina que son muchísimo más gruesas que las que ustedes me han visto trabajar en mi maquinita ok bueno ahora sí me voy me voy porque tengo hambre y tengo que hacer otra visita antes de que esto termine de cerrar y bueno nuevamente aquí está robert kasman este es otra gente de tela y esta esta colección aventura son esos muñequitos excuse me yeah and actually i'm live on youtube in my channel i had a channel but in spanish so do you speak spanish ok next time ok 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 well you had like five months ok i'm talking about your parents that yeah um de nada rosa los animales fíjense la el elefante el león la jirafa el rinocerón no el hipopótamo hmm ah la cebra esto parece el toro quizás este es el venado con los cachos y aquí tienen los raccoons este como le dicen a este animalito quien me ayuda como me como él se llama este animalito no es zorrillo tiene uno de ojos se fija en el estilo y por supuesto su stand todo decorado ella se llama elisabeth harman y todos su están decorado en función a esta nueva colección todas estas telas son van a estar en junio en julio en agosto en septiembre por ahí vi compañías que tienen su van a sacar líneas en noviembre inclusive hasta tarde noviembre y aquí ahorita lo que están es promocionando la pues buenas noches marian así que bueno ahora sí ay les voy a enseñar esto es lo último lo último you welcome y está este hermosísimo unicornio y creo que los unicornios ahorita están de moda ustedes saben que aquí en el mundo no en el mundo del pacho en cual en todo se agarran como la moda o la fiebre de y ese es con papel piecing y me imagino que esta que está hablando ahí es la diseñadora no la conozco y se fijan que el estilo de estas telas es diferente o sea lo cada compañía tiene su bueno eso depende también de cada diseñador esto es más moderno el acolchado fíjense lo diferente a por ejemplo ahorita donde estábamos con edita citar esto es lineal esto es biométrico esto es moderno aquí está el unicornio de frente es el mismo unicornio déjenme decirle este unicornio es el mismo unicornio que está allá pero aquel es grande este es mediano y utilizó las mismas telas las mismas combinaciones pero es más lineal es más moderno bueno y aquí está la presentación de ella lo más seguro es que podamos agarrar un pin de y aquí está el unicornio y ahí está el caballo el mismo patrón y por supuesto ella decoró con su glow todo es muy personal muy muy dependiendo del del diseñador así que y más tiendas para allá más tiendas para allá ahora sí nos vemos mañana ocho y media por favor ocho y media la premier el internet en casa de mi hija funciona mejor así que yo creo que todo va a estar funcionando bien muchas gracias por haberme acompañado ayer por hacer una compañía ay ya vamos a complacer peticiones antes de irme adivinen para dónde voy primero déjenme enseñarle aquí esta es la compañía free spirit ahora van a ver lo que me han pedido desde ayer ya la creo que la están viendo está con suéter amarillo estoy como en los concursos de belleza vestido amarillo la cartera súper espectacular que les parece unos cambures o bananas y este es el stand tan pedido de la señora Tula Pink ok entonces aquí les enseño su nueva colección llamada monkey branch esa es la nueva colección pero en español hola ajá gracias Tula y eso de esa es la nueva colección se llama así se va a llamar la nueva colección monkey branch y ella decoró todas sus cosas con Bananas, cambures Alicate Ustedes saben su propio Su estilo Este No sé cómo calificarlo porque Es especial, diferente Fíjense en la diferencia Entre Editha Città y Tullard O sea, una gran diferencia Pero para todos los gustos Se podían hacer almohadas Este patrón Tiene una estrella inmensa allá Donde está ella parada Y Tenían este anuncio Para que la gente no se sentara en la silla Sí, luminoso, escandaloso No es luminoso, es escandaloso Y las telas de ellas son bien Aunque esta línea se ve Esta colección se ve Como más Un poquito más relajada, no mucho Pero un poquito Por lo menos donde están las bananas Y los cambures, esa verde Pero los colores tal cual Como ustedes están viendo Son unos colores escandalosos Ella es muy creativa Muy Esto es muy Muy Estilo de ella No sé cuándo estará esta colección A la venta Pero bueno Cerramos con broche de oro Será Porque imagínense Alguien por ahí Varias personas me habían pedido Que enseñara El Estante No voy a volver a decir muchas gracias Ni nada de eso Ni nada de eso Porque ya me he despedido Más que bueno Así que bueno Nos vemos mañana a las ocho y media De la mañana O estamos juntos Mañana a las ocho y media Ok Chao pues Dios los bendiga Y mañana hablamos A las ocho y media En la premier De mi bolsito De pinturas de uñas Que ojalá Copien Y lo hagan Porque en verdad Me ha sido Súper útil Me lo traje con mis pinturas Y llegaron mis pinturas Buenísimo Y Protegen mis pinturas Chao pues